Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy la madrina Daisy y le mando muchas bendiciones y muchos abrazos. Los invito a todos a que se suscriban, que activen la campanita y compartan todos los videos. Deja tu dedito hacia arriba. También vamos a hacer el signo de hoy es Sagitario. Si quieres consulta privada, debes de llamar a más 1-956-202-5993. Y ahora vamos a empezar con Sagitario Solterito. Vamos a ver qué viene para ti. Sagitario Soltero, ¿qué viene? Vamos a ver. Bueno, Sagitario Soltero, parece que aquí hubo alguien que se mete en tu relación o se metió en tu trabajo o alguien te quiere quitar tu trabajo. Aquí hay tres personas que, ¿cuál de las tres están sufriendo más? Hay tres personas sufriendo. Y también te digo, que has hecho algo que a alguien no le gustó o alguien hizo algo que a ti no te gustó. Aquí viene como que vas a hacer un término de un ciclo feliz. Y aquí hay una mujer bien mala. Aquí hay una mujer que te está haciendo la vida un talco. Dice aquí como que te quiere ver solo. Como que te quiere ver abatido. Posiblemente enfermo. Y sale aquí que hay mucha, mucha, como que no puedes dormir. Y también sale depresión, preocupación también. Y aquí está como falta de amor, falta de cariño, falta de todo mi corazón. No, esa mujer te quiere, te quiere hacer mucho daño. Y no me parece. Para otro aquí van a empezar un nuevo comienzo con mucha pasión. Viene embarazo y viene una persona blanca de pelo claro y posible sea del signo de Betauro o de Tierra. Aquí hay como mucho, mucho, muchas dijeran, mucha desconfianza, mucha duda. Tú no tienes confianza en alguien, tienes duda. Bueno, yo te invito a que abras esos ojos, a que mires hacia adelante. ¿Por qué? Porque va a haber, va a haber una incrucijada en tu vida que posiblemente llegue el pasado y el presente se unan a ti. ¿Oíste? Y vas a tener que hacer una toma de decisiones aquí. Y va a ser bien rápido. Aquí viene bien rápido esa toma de decisiones. ¿Oíste? Tienes que tener mucho cuidado a quien tú vas a escoger. Porque te puedes equivocar. ¿Oíste? Puedes equivocarte o te pueden estar haciendo algo para que tú hagas las cosas mal hechas y no bien hechas. También sale, tú trabajas mucho. Tú eres una persona que trabajas en la relación. Persona que no le gusta dejar la relación ahí al velete, ¿no? Eres una persona que te gusta tener tu relación equilibradito ahí tú, más o menos, haciendo las cosas bien hechas para que esa relación dure y perdure. Viene aquí como una, un restablecimiento. Sí, es posible. Sí, ese restablecimiento viene para poner un equilibrio en tu vida. ¿Oíste? Un equilibrio para que tu vida se alinee. Se alinee. Porque yo la veo un poco como para acá y para allá. Y tú tienes algo que no quieres soltar. Tienes algo en el amor que no quieres soltar. Quieres estar con una persona y vas a estar con esa persona. Sale que viene iré, viene desenvolvimiento. Y sale también que tienes tu dinero guardado también. Sí. Va a venir un viaje. Ese viaje va a ser muy bonito. Ese viaje va a haber sorpresas. También ese viaje va a tener abundancia de todo. Ya sea de amor, va a ser abundancia de alegría, de placer. De todo va a tener. Entonces, aquí sale como que es posible que se haga una bobería en el viaje. Pero bueno, eso se va enseguida. Eso no va a pasar nada. Y dice que es con tu pasado. Ese viaje es con personas del pasado y también va, viene rápido. Viene rápido. Y es una relación que lleva tiempo contigo. Pero sí, ese viaje te va a llegar bien rápido, bien bonito para ti. Con mucha fuerza. Pero aquí hay como mucha intriga. Aquí hay como mucha preocupación. Porque tú estás esperando algo a que llegue, pero no acaba de llegar. Y aquí sale como que hay fuerza, vitalidad. Hay algo que como domable, como que tú dominas la situación. ¿Me entiendes? Tú la dominas. No hay quien te pare. Y eso va a ser rápido, bien rápido. Viene cuidado con los papeles que tú firmas, porque yo veo malas intenciones. Yo veo personas que quieren hacerte daño. Yo veo personas que no quieren hacerte daño, va. No hacerte bien. Entonces, en los papeles, ¿qué tú tienes que hacer en los papeles? Bueno, pues leerlo, leerlo todo. Dice aquí vienen correos, vienen llamadas, vienen todo, viene rápido. Y hay una persona de signos de Leo para ustedes. Aquí lo que es los Sagitarios. Un buen hombre, una persona muy apasionada, una persona que le gusta vivir bien, quiere mucho a su pareja, muy estable. Y aquí hay como que estás bien feliz en lo que es tu familia, bien feliz. Y también sale que viene alguien arrepentido o hay alguien arrepentido que quiere estar contigo, pero ya tú estás con tu pareja, con todo lo de la ley. Estás con tu pareja bien y además de eso, estás con abundancia de todo, de todo. De mucha paz, de mucha creencia, de mucho amor, de estabilidad, de todo. Hay abundancia ahí de todo para ti. Vas a pasar un tiempo muy bonito con tu familia en lo que es, en ese, ¿cómo se llama? En ese viaje que vas a dar a mi corazón. Vamos ahora a ver los casaditos, los casados de Sagitario. Sagitario. A ver. Vamos a ver. Casado de Sagitario. ¿Qué viene para ti? Ay, no quiere que baraje. Ay, mi madre, no quiere que baraje esta. Bueno. Bueno, los casados. Quiero decirte que aquí hay alguien como que te está haciendo daño, Sagitario. Te está haciendo daño para que tú te ahogues en un vaso de agua. Eso quiere decir como que te canses rápido, va, de luchar, de seguir adelante, como que te canses, como que te ahogues y no puedas seguir adelante, como que te vayas de la relación, como que esa relación la quieren terminar. Pero, es posible que hayas tenido alguna, algún desnivel, porque todas las relaciones no son, pero al lado de ese desnivel, mira quién está. Y aquí, todo va a salir bien, porque esa es la carta más linda que tiene el tarot. La que más me gusta, todo es lindo, pero esa me gusta mucho. También sale aquí como que tú estás mirando al futuro, como que quieres agrandar, como que quieres poner un negocio. También estás mirando al futuro, como que quieres salir, como que quieres ver como un viaje, ¿me entiendes? Hacer un viaje, salir bien lejos de donde tú vives, salir y como disfrutar, ¿ve? Ten mucho cuidado, mi sagitario, mi corazón. Aquí hay personas que te están haciendo daño, aquí hay personas que quieren que tú tengas esta discordia con tu pareja, pero aquí sale como que tú tienes bastante mentalidad, que tú no eres ningún, ya sea hembra o varón, ningún que te deja, vaya que la brujería no te entre tan bien, ¿ve? Porque ya tú estés preparado, porque ya tú estés ya listo para poder pelear con esto y con mucho más, ¿me entiendes? Aquí va a venir rápido algo para ti, te vas a coger el valor y lo vas a hacer. Lo que es, no sé, seguro quitarte esa pelea de arriba, claramente que sí. La gente, es posible que quieran que tú tengas esa pelea, pero bueno, no me parece, no la vas a tener. La justicia divina va a llegar siempre a tu lado, mi corazón, siempre. Te va a dar paz, te va a dar tranquilidad, aunque tú te alejes, porque tú te vas a alejar, no va a ser de tu pareja, no, no te vas a alejar de tu pareja, te vas a alejar porque vas a hacer un viaje, porque vas a cerrar un ciclo, un ciclo de estar metido dentro de la casa, ¿me entiendes? Vas a cambiar de vida, vas a disfrutar, vas a salir, vas a cambiar totalmente lo que es tu vida y con tu pasado, naturalmente. Aquí hay alguien que no le gusta que tú estás haciendo algo. Aquí hay alguien que no le gusta que tú hagas algo y te puedes regañar, te puedes decir, oye, ¿por qué tú hiciste eso? Ahora, si tú tienes la razón, tú simplemente le dices, porque yo quise hacerlo, yo tengo que pedirte permiso a ti para hacer nada, ¿me entiendes? Porque aquí hay alguien que te va a reclamar algo que tú hiciste, únicamente que sea tu pareja que hayas hecho algo mal, que a ella o a él le haya caído mal y te regañen, ¿me entiendes? Deja de hacer un retiro espiritual, un retiro espiritual para que piense lo que tú vas a hacer, aunque aquí sale todo bien, pero siempre tienes que pensar, analizar qué es lo que tú vas a hacer, porque no me gusta que andes a lo loco, ¿me entiendes? Bueno, aquí viene Yemaya, Yemaya o loco, qué linda es Yemaya, me encanta esa santa. Esa Yemaya te está esperando en un lugar para darte una sorpresa, lo que es, no sé, pero te va a dar una sorpresa bien, bien buena. Ahora, si vas a la playa, límpiate con Yemaya, ¿oíste? Límpiate, ponte, acuéstate a boca arriba o a boca abajo, mejor para que las olas no te den en la cara y cuando las olas vengan, vengan para arriba de ti, y dice, Yemaya, dame todo lo bueno a mi madre y cuando regrese, dile, Yemaya, llévate todo lo malo, mamá. Yo soy tu hijo, te quiero, te quiero de gratis. Así mismo, para que tú veas, como que tú veas como si estás sola, se van a poner. Y aquí sale como que tú tienes todo bajo control, tú tienes toda la de ganar, tienes todas las herramientas, pero siempre no, uno no debe ser confiado, ¿verdad? Uno siempre debe de tener un as debajo de la manga, ¿me entiendes? Tan confiado, confiado, uno no puede ser. Yo por lo menos no soy así, yo siempre tengo algo debajo de la manga. Posible, vengan a hacerte propuestas, sí, puede ser que te hagan propuestas, lo mismo propuestas de amor que propuestas de trabajo, que propuestas de 20 compras, pero yo veo aquí que hay algunos obstáculos, hay obstáculos en ese regreso tuyo de venir para acá. Yo veo aquí como que el cielo no está bien blanco para ti, ven, el cielo no está bien blanco. Entonces, ¿qué quiere decir? Que viene tormenta, ¿y qué cosa es una tormenta para alguien que está manejando obstáculos? Manejando un caballo, obstáculos, tiene que parar, ¿no? Para que esa tormenta se vaya. Entonces, aquí sale como que está muy fría la relación, está muy cortante la relación de algunos, no de todos. Ahora vamos a hacer el presente. El presente de Sagitario. Vamos a ver qué viene para ti. Vamos a ver el presente de Sagitario. ¿Qué viene? Ay, estas cuantas son grandes. Vamos a ver. El presente de Sagitario. ¿Qué viene? Ay, San. Bueno. Sagitario, tú te crees como que estás prisionero o prisionera en tu misma casa. Pero aquí yo veo que vas a empezar algo. Yo veo que vas a empezar algo, pero empezar algo que vas a tener el triunfo. ¿Me entiendes? Algo con mucho triunfo vas a tener. Posiblemente aquí esté esto que está acá. Yo lo veo como que es un ángel, es un Dios, es un Jesús, es los muertos. Que ellos te van limpiando y se van llevando todo lo malo. Y aquí yo veo como que ya tú no sientes lo mismo con tu pareja o tu pareja no siente lo mismo por ti. Aquí hay como una, aquí hay traición. Aquí hay traición y posiblemente sea de tu pareja que no sienta lo mismo por ti o que sienta tus hijos no sientan lo mismo por ti. No tiene que ser tu pareja, voy para atrás que Francisco ya me lo puso en estéril. No tiene que ser tu pareja quien no sienta nada por ti. Tiene que ser también un amigo, tiene que ser un agente de un trabajo que te quiera sacar y no sienta nada por ti. Te bota y ya se acabó. ¿Me entiendes? Problemas de familia que no le importe, que ya no sienta nada por ti y para afuera. ¿Me entiendes? Así que no simple y llanamente es de la pareja, sino de un amigo, de una familia. ¿Me entiendes? De un trabajo. Puede ser que haya traición. ¿Ve? Eso es una traición. Una traición bastante pesada, ¿oíste? Esa traición está bastante, bastante mala. Pero aquí lo que tienes que tú tener dos ojos atrás y uno adelante. O dos adelante y dos atrás. Tienes que estar bien, 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 este... Los ojos bien abiertos. Porque es posible o tu familia o tus amigos o alguien te pueda traicionar. No es a todos, ¿oíste? No es para todos. Pero más o menos a quien le pegue lo sabe. Ajá. Aquí tú necesitas ayuda. Indiscutiblemente. Aquí tú necesitas ayuda y esa ayuda la vas a tener. La vas a tener. Y pues a mí me gustaría que fuera de un profesional, no de cualquiera. También sale como que tú tienes mucha responsabilidad. Posiblemente tengas responsabilidad en tu trabajo, en tu casa. Tengas responsabilidad en casa de tu mamá, en casa con tu familia. Y estás como ya al reventar. ¿Me entiendes? Ya es demasiado sagitario. Si los sagitarios enseguida se ahogan. Pero dice que no. Que no te ahogan y te moleste porque nada de eso te va a pasar. Ahora, aquí hay personas que tú quieres sacar de tu vida. Hay personas. Posiblemente una mujer y un hombre ya mayor. Como que quieres sacarlo de tu vida totalmente. Vaya, como que tú estés en una pareja y que esas personas se metan en tu vida. ¿Me entiendes? No sé si fue tu mamá o tu papá, tu tía, tu abuela. Y ya tú tienes como desapego. ¿Ves? Como ya tú sueltas lo que tienes aquí en las manos. Y ya tienes ese desapego, ya sea de familia, por el amor, por el trabajo, por tu amiga o amiga. ¿Me entiendes? Aquí hay mucho desapego de todo. Y aquí hay una persona que está dirigiéndote. Te estás dirigiendo como quiere que ella o él actúes tú. Ahora, te estás dirigiendo tu ego posiblemente. Y posiblemente sea de malo. Porque mira qué cara tiene ese personaje. Y mira la cara que tienes tú. Como que tú no quieres, va. O que tú estás ya hasta de mal humor. Va. ¿Qué te parece? Tienes que tener cuidado, oíste. Que el ego tuyo te lo vayan a... Ahora, aquí sale que tú debes de reconsiderar a alguien. No sé si será a tu mujer, a tu hermana. Pero aquí hay como que tienes que reconsiderar a alguien. Y posiblemente... Sí. Posiblemente te sientas a plenitud. Posiblemente haya embarazo. A ustedes, las mujeres o los padres también pueden embarazar a las mujeres. Aquí vas a crear algo. No sé si es un negocio. O vas a empezar algo también. Y aquí estás como... Poniendo límites. Límites a... A personas que están en tu vida como diciendo, de ahí para acá. De ahí para acá no se metan. O personas que se están metiendo en tu matrimonio o en tu vida que a ti no te gusta. Entonces, tú quieres sacar todas esas personas de tu vida para tú seguir tu vida más contenta, más feliz. Y aquí dice, tú sí vas a poder salir adelante. ¿Por qué te digo? Porque tienes todos los rayos de allá arriba. ¿Ves? Como los de allá arriba te están bendiciendo totalmente. Para que tú salgas adelante en lo que tú quieras. En lo que tú quieras salir. Mira todos esos rayos que vienen desde allá arriba. Muy bellos. Te están bendiciendo desde allá arriba, corazón. Y aquí hay una persona que se trata así, pero es esto. Es falsa esa persona. Te puede decir cosas. Ay, cualquier cosa. Y con mucho cariño hay, pobrecita. Y lo que sea es una serpiente, lo que sea. Una vampira, porque esto es una vampira. Esto es falsa apariencia totalmente en mi corazón. Así que tú debes de saber cómo comportarte. Vamos a ver ahora para el futuro. El futuro. Vamos a ver el futuro de Sagitario. ¿Qué viene para ustedes? Bueno, en un futuro va a haber una transformación espectacular. Una transformación, una renovación de tu eco también. Y como que tú te vas a ir de algún lado. De la casa. O tú vas a comprar una casa. Y te vas de una casa. Te vas de una pareja. Te vas de un lugar, de un país. Te vas. Y también sale... Sí, posible que alguien quiera conversar contigo. Es posible que aquí también te vas. ¿Ve? Tú te vas para algún lado. No sé si es de una relación. No sé si es de un trabajo, de un lugar, de un país. No sé. Y también viene una transformación. Pero también puede ser que se estén trabajando con ella. Con esta señora. ¿Me entiendes? Bueno, aquí hay dos personajes. Aquí está la reina de Vasto. Reina de Vasto y rey de Vasto. Es posible que ahora mismo ustedes tengan una pasión, los que tienen en el futuro, una pasión bien bonita, que se lleven bastante bien. Porque yo veo... Pero yo veo también aquí en esta relación como que en un futuro ustedes no van a estar tan bien. Me está diciendo mi papá. No, porque las caras que yo estoy viendo acá no son de felicidad. Son como de rabia. Son como de venganza. ¿Me entiendes? En un futuro, no sé si ustedes que se van a tener problemas ustedes dos o están mirando al mundo que le están haciendo demasiado daño para que ustedes no sean felices. Y ya ustedes se pusieron los patines y para que ustedes sigan atrás de ti, van a tener que ir bien, bien, bien apurados. Bien apurados. Porque yo veo que ustedes van a salir de todo este lío. Y se van a volver a unir de nuevo. Pero siempre tomando la precaución de las personas que no sean ustedes. ¿Me entienden? Porque yo veo algo así, mi corazón. Y aquí hay como arrepentimiento, es posible que alguien llegue arrepentido a tu vida y te diga que lo perdones o que la perdones porque quiere una reconciliación, ya sea madre, padre, hijo, ya sea familia, amistad, trabajo, esposa o esposo. Aquí hay una reconciliación de nuevo, pero yo veo que es familiar, una reconciliación pero de familia. Y estás como pensando en ese viaje, si lo vas a dar, pero no lo quieres dar solo, lo quieres dar acompañado con tu pareja, claramente que sí. Bueno, aquí sale que estás preocupado. No sé si es preocupado por tu matrimonio, preocupado por tu familia, por tu trabajo, por tu salud, pero te veo con mucha preocupación. Y te veo como que quieres estar en cama, no quieres estar camine para acá y camine para allá. Aquí vienen papeles legales y también sale como que vas a tener más fuerza, ¿no? Más fuerza, más vitalidad, porque es posible como que te estén haciendo bastante daño, ¿ves? Por detrás, que tú no sepas quién es, pero aquí sale que sí, que te están haciendo daño y es por atrás, no te están dando la cara. Están poniendo una cara bien bonita y por atrás está pasando cosas bien malitas, ¿me entiendes? Entonces, sale que sí, ya de la ley. Ajá. Aquí es posible que tú hayas hecho algo que como que sea algo como que se como que ha estado sufriendo, ¿no? Ha estado sufriendo pensando en algo que te han hecho también, o no sé si es en tu pareja o no, o en tu familia. Aquí sale como que viene el pasado, el pasado regresa, el pasado de cuando ustedes eran bastante muchachos. Y también sale aquí como que vas a tener que hacer una toma de decisiones, una toma de decisiones que solo tú la vas a tomar o lo vas a tomar, ya sea hembra o ya sea varón. Pero yo veo decisiones que puedes tomar malas y decisiones que puedes tomar buenas, ¿me entiendes? Tienes que saber, fijarte mucho en qué decisiones tú vas a estar, mi corazón, para que no tomes una mala decisión. Ajá. Sale como que, como si estuvieran criticándote, como si estuvieran hablando de ti, como, como mirando en el trabajo posible tu trabajo, mirando, observando, va a haber como una, una, una inspección o algo así, a ver como tú trabaja o, eh, sí, a ver como está la cuenta, si eres, si eres, eh, eso de, de, ¿cómo se llama eso? De cuenta que trabaja, que andas con el dinero, contadora también o contador también. Y también sale que, eh, alguien como que te está defendiendo o como que te está, o hablando mal. Porque estos dos vienen a averiguar, estos dos vienen a averiguar por ti, ¿no? Pero yo veo este que está hablando y ellos le están preguntando y está leyendo, como diciendo, bueno, su comportamiento es así, asado. Y él dice, no, porque son asados y así, ¿ves? También este es un rey, un rey de, de espada, un rey que, que posiblemente sea, eh, una persona mala, no una persona buena. Yo la veo mala, yo veo mala esa persona porque se parece a Hitler. Ay, sí, qué feo está. Bueno, aquí arriba, mira cómo está todo. Aquí arriba está todo como oscuro, no lo veo claro. Entonces, tú quieres volar, quieres volar, quieres salir adelante, pero hay obstáculos, ¿ves? Hay obstáculos aquí que no te dejan, mi corazón, no te dejan salir, no te dejan volar, volar alto. Y también sale como que, alguien es posible que pelee contigo, alguien es posible que tenga, eh, algo, algo por dentro que quiera pelear contigo, pero tú no lo hagas, mi corazón. Tú no lo hagas, tú te quedas ahí, llamas a la policía y fuera. No tienes que pelear, no tienes que hacer nada. Ahora, besos para todos, hasta la semana que viene, Dios me los bendiga y cuídense mucho.